Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de pasajes históricos en los que vemos como diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y la gran pregunta es, ¿merecerá un día Íñigo de Rejón un capítulo en este libro? Porque ya le llaman traidor hasta los suyos. Fíjense, si falta coherencia en Podemos porque Pablo Iglesias dice que nunca dejará su pisito en Vallecas y ahora vive en una mansión en Garapagar, pues albueno, ¿qué pasa con Íñigo de Rejón? Que resulta que ayer se va al barrio de Hortaleza a visitar una escuela de boxeo como parte de su campaña electoral y unos chicos de ultraizquierda le paran, le llaman de todo menos bonito, dicen que es un traidor y que se están lucrando con la miseria de los trabajadores. Vean el escrache que le hicieron. Y nada, queríamos comentarte un poquillo, pues bueno, ya sabes cómo están estos barrios, cómo está la uva, cómo está la cabeza y cómo están en general todos los barrios de Obreros de Madrid. Y cómo vemos cómo las casas de Baja Acosta están aumentando, cómo vemos que la droga está sonando a la juventud. Y queremos saber exactamente qué es lo que estáis haciendo vosotros y la gente de vuestro partido mientras estáis ahí luchando por esa batalla de ego, saber quién la tiene más grande dentro del Congreso. Y realmente a los jóvenes de clase obrera no se nos ha dado ninguna respuesta. Los barrios siguen peor, cada vez están peor. Y desde la juventud del Centro Granado nos preguntamos qué es lo que estáis haciendo vosotros para mejorar esta situación. Pues te cuento, además el otro día está Emilio, que es compañero de la Asamblea de Madrid, que el otro día estábamos presentando la batería de medidas contra las casas de apuestas y por los impuestos a las casas de apuestas, por ejemplo, para que una parte de los beneficios que estén haciendo, pues vayan luego para las asociaciones que tratan la ludopatía. Ya os digo, nosotros es que hemos visto que os habéis vendido como el gobierno del cambio, tanto tú como Carmena o Pablo Iglesias, pero es que luego a la realidad no hemos visto nada. Hemos visto que os habéis ganado un sillón en el Congreso y que habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle. O sea, más aparte de poner un carril bici... Te cuento, te cuento, te cuento. Pero más aparte de poner un carril bici... Si me preguntáis, compadre, déjame que te contestes. Déjame acabar la pregunta, pero más aparte de poner un carril bici, poner que es usar los semáforos y huertos y gilipolleces, en la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada. Es que vemos que os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo eso no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Es que a nivel práctico, la gente se piensa que la política es un tío hablando por la tele. Y es que la política es el trabajo diario. Tú luchas de una forma y consigues X. No sé cuánto. Yo lucho de una forma por unos principios. Vosotros lucháis de una forma oportunista. Ah, no, no. ¿Cuántas veces te hemos visto aquí en la UBA? Nosotros íbamos aquí trabajando toda la vida. Lo que estoy diciendo es que venís aquí dando una imagen de que estáis haciendo algo y la juventud obrera sigue igual. Los institutos se caen a cachos. La juventud sigue sumiéndose en las drogas. Tenemos una juventud totalmente alienada que no... ¿Y qué propones, compa? Lo que estamos proponiendo... Política real. Esto de que si salís por la tele... Organizad a todas las familias. No te estoy insultando. Organizad a todas las familias obreras. Que es lo que estamos haciendo día a día. Organizad a los chavales en los institutos bajo un objetivo... ¿Por qué además es el capitalismo? El problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo. No vais a cambiar nada. ¿Qué vais a cambiar? En estos 40 años de democracia no ha cambiado absolutamente nada. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que estén unos que otros? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Los catáculos de la misma garrota. Estoy convencido que en algún momento has estado a puntito de comerte un multón por la ley Mordaza. Eso significa que no da igual quién haga las leyes. Estoy seguro de que tú no hubieras hecho nada. Un 250 chavales estaban en estos centros menos sin poder ducharse. Sin ropa no hubies hecho una puta mierda. Es muy sencillo. A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada. Te parece que la tuya sirve más. No, a mí me parece que vosotros sois unos oportunistas porque la realidad es lo que habéis tanto los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. No, sí. La izquierda del cambio. La izquierda del cambio. ¿Qué cambio ha habido? No ha habido nada. Estudiantes somos igual de jodidos y no vas a tener una puta mierda de futuro. Por vuestra culpa. Os dedicáis a vender humo, os dedicáis a vender falsas promesas. ¿Y cuántas veces habéis ido a llorar los chavales del centro de menores? ¿Y una puta vez habéis ido al centro de menores? Son 25 años de militancia y hemos cobrado 3. 25 años de militancia de mierda. ¿No me haces nada? ¿Y si no me quieres escuchar? ¿No me escuches? La calma contra unos traidores que lo único que haces es la voz de tapa es engañar a la gente por la tele. Si estáis engañando a la gente por la tele y la gente acaba harta. La única solución es trabajar en torno a un tarro. En torno al capitalismo. Acabar con el capitalismo y acosir un poder obrero real. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Os lucráis a base de la miseria de los trabajadores. Es lo único que hacéis. Es lo único que hacéis. Lucráis a base de la miseria de los trabajadores. No hacéis nada más. Te oigo guay. Te oigo guay. Es un almarrapata. Escúchame, te oigo de puta madre. ¡FUERA VENDE OBREROS DE LOS BARRIOS DE MADRID! ¡FUERA VENDE OBREROS DE LOS BARRIOS DE MADRID! ¡FUERA VENDE OBREROS DE LOS BARRIOS DE MADRID! La lucha está en la calle y no en el Parlamento. ¡VIVA el Frente Obrero! ¡VIVA VENDE OBREROS DE LOS BARRIOS DE MADRID! ¡FUERA VENDE OBREROS DE LOS BARRIOS DE MADRID! ¡La lucha está en la calle y no en el Parlamento! Me lo veo papelón, ¿eh? Pobre Íñigo Errejón. Por ahí, claro, no puedo decir que esto fue una agresión fascista, porque el escrache se lo hacen unos chicos que son de Frente Obrero, que si os estáis lucrando de la miseria de los trabajadores, de los obreros... En fin, menudo papelón, Silvia. Bueno, yo primero quiero decir que Íñigo Errejón, el COMPA, el COMPA es conocido como el becario que cobra y no va. Y entonces ya partimos de una base, pues la verdad es que un poco endeble, ¿no? Pero en segundo lugar, es que eso tiene que ser populista. Cuando tú propones medidas que son absolutamente inviables, cuando tú propones cosas imposibles, pues si no las haces, las personas a las que te diriges se van a quejar. ¿Y qué han hecho? ¿Saben lo que hacen los diputados de Podemos de la Asamblea de Madrid? Muchos diputados se van de copas a un edificio ocupado, propiedad de todos los madrileños del Ayuntamiento de Madrid, que está en Paso del Prado número 30. Un edificio que ejerce actividad de bar y que hace la competencia a los bares de alrededor. Esto es generando empleo. Segundo, ¿el gobierno de Carmena qué hace? Pues mira, el gobierno de Carmena es rapidísimo a la hora de gestionar subvenciones y crear una supuesta red clientelar, porque depende de lo que diga ya el juez, a sus afines, pero sin embargo es extraordinariamente lento a la hora de gestionar un presupuesto de 4.700 millones de euros. Tiene el nivel más bajo de ejecución de presupuesto, es un 40%. ¿Esto qué supone? Que no hay ayudas para los obreros, que no se construye vivienda pública. El gobierno de Carmena, que va de la mano con Íñigo Rejón, ha paralizado todos los desarrollos de la zona sudeste. Supone menos vivienda pública para la ciudad de Madrid, para esas personas que no pueden independizarse. El gobierno de Carmena ha permitido menos desahucios, siguen practicándose desahucios en la ciudad de Madrid y no se ofrece alternativa a estas personas. El gobierno de Carmena sube los impuestos de las clases trabajadoras, que pagan impuestos, cuando tiene una situación de superávit, por una deficiente o ineficiente gestión. No gasta, pero sube impuestos. Eso es el populismo. Y eso es lo que representa Íñigo Rejón. Y le gusta o no le gusta, le han pillado. Yo creo que representa más que el populismo en esa casta, y lo digo casta con toda su extensión, de lo que ellos, cuando estaban fuera de las instituciones, criticaban y decían que venían a acabar. Ellos sí que se han convertido en casta, porque ellos enarbolaban esa bandera de decir no, yo vivo en mi piso de Vallecas, y bueno, poco más o menos, pero ahora me compró un casoplón con seguridad privada en la puerta, con una puerta blindada, y bueno, poco más o menos, que yo creo que de los ninguno de los que están aquí presentes nos podemos comprar así a tocateja como se compró, por cierto, con el tesorero nacional de su partido en la misma firma de la hipoteca. Pero claro, vemos eso, vemos como el señor Rejón, conocido como el becario Black, pues también ha utilizado esa casta que ellos criticaban para llegar a tener esas becas con dinero del contribuyente y al cual no asistir a clase. Pero es que también hemos visto como el señor Echenique dejaba de pagar la seguridad social a su asistente, algo básico en la defensa de los trabajadores. Esta gente que suele proclamar ayudar mucho y mirar mucho por los trabajadores y las clases más moderadas, más bajas. Bueno, el señor Espinar también, cuando especulaba con aquel piso, también conocido como Spi Black. Bueno, pues toda esta gente lo que ha hecho en un reto difícil de superar, que es en muy poco espacio de tiempo, es demostrar su verdadera cara, que es alimentarse del populismo, generar falsas esperanzas a la gente que peor lo estaba pasando, sobre todo en los años de la crisis, para llegar al poder con un discurso facilón y un discurso que suena muy bien y embelesa mucho. Y ahora cuando están en las instituciones a lo que se dedican es a otras cosas muy diferentes, que es verdaderamente mirar por la clase a la que dicen defender. Y cuando bajan al terreno y cuando bajan a barrios más humildes, barrios obreros de la periferia de Madrid, pues claro, se encuentran con este tipo de recibimientos, con lo cual no tiene otra cosa del señor Errejón que recoger estas tempestades de aquellos vientos que sembran. Vamos a ver, yo creo que esto revela un problema estructural grave de la izquierda que se está encontrando con la horma de su zapato después de hacer un populismo rampante. Vamos a ver, yo voy todos los lunes por cuestiones profesionales al barrio de Pablo Iglesias, a Fontarrón, en el distrito de Puente de Valle, que yo soy el abogado de la asociación de vecinos del barrio de Fontarrón, uno de los barrios más deprimidos y pobres de toda la ciudad de Madrid. Creo que en Renta Ver Cápita, después de Villa Verde, lo más bajo es Fontarrón. En Fontarrón, donde tenía el piso supuestamente Pablo Iglesias y se hacían reportajes con las camisas de Alcampo, en Fontarrón a Pablo Iglesias no se le conoce. La implicación que tiene el movimiento vecinal de Puente de Vallecas, los movimientos obreros de verdad de Pablo Iglesias es absolutamente nula, ninguna, inexistente, su familia, su padre, su madre, creo, algo más. Y ahí hay gente que lo está pasando mal de verdad, porque en Madrid hay gente que lo pasa mal. Es decir, el populismo no aparece como por ensalmo, tampoco estoy de acuerdo con esa visión muchas veces de la derecha. El populismo aparece porque hay un caldo de cultivo, de desigualdad, de precariedad, de recortes, de privatizaciones, de problemas graves con la vivienda, de salarios de miseria, de falsos autónomos. El problema de esta gente es que no tiene ninguna credibilidad. Entonces esto, bueno, no sé si es un escrache, pero desde luego lo que es es una realidad, claro, y se encuentra también con una izquierda que ha tenido una deriva absolutamente impresentable hacia lo identitario y ha sustituido la clase social, la clase social como clase a la que interpelaba antaño, por las identidades, cuando no directamente por el proceso de fragmentación del Estado en parcelas de la mano de unos señores que son la ultraderecha de este país. Porque, claro, Torra y compañía, o la propia Esquerra Republicana, que sean los interlocutores de la izquierda, tienen narices. Y luego por el identitarismo, la posmodernidad, lo que le decían estos chavales en Rajón, es decir, el puro postureo. Pero el puro postureo no soluciona los salarios de miseria, no soluciona algunos alquileres absolutamente vergonzosos, ni soluciona, por ejemplo, abusos hipotecarios que ha habido a mansalva o bancarios en este país. Podemos ilusionó a la gente y obviamente ha desilusionado con razones. A mí me parece que la carcoma que está corroyendo los cimientos de Podemos, y lo vamos a ver en las elecciones, es precisamente la frustración. La frustración que han generado en sus votantes, porque pusieron las expectativas tan altas los votantes, quienes creyeron en ellos, se pensaron que iban a llegar a las instituciones y los sueldos iban a subir, se iba a acabar con la precariedad laboral, con la lucha de clases, y resulta que sí se ha acabado con la precariedad, pero en lo que es la economía doméstica del matrimonio Iglesias Montero, que se ha ido a pagar. Es con la única precariedad que se ha acabado. Su precariedad sí que ha terminado, sí. Entonces, claro, a mí, luego ahora a algunos nos cuesta entender cómo incluso hay ex votantes de Podemos que ahora votan a Vox, y resulta que en el vídeo uno de los chavales lo explica muy bien. Por eso votan a Vox. Porque es un voto de protesta entre la juventud, como el que en su día fue un voto de protesta hacia Podemos, efectivamente, y es que son chavales que están viendo cómo en sus barrios la juventud no tiene salidas, cómo terminan los estudios y no tienes dónde ir, o a lo mejor tienes un trabajo de 300, de 400 euros, ¿a dónde vas con eso? Y esta gente, pues eso, comprándose chalets de 600, 700 metros... La credibilidad brilla por su ausencia. Las afueras de Madrid, y tú no tienes ni para independizarte de casa. Claro, cuando tú pones las expectativas tan altas y luego, y Arrejón se queda con cara de tonto y dice, ¿y qué propones, compa? Es que yo no soy el que te tengo que proponer, es que eras tú, es que has tenido cinco años para hacerlo. Yo lucho de otra manera. Y ahora, y además es que incluso, ya cuando se veía que esto iba a acabar en elecciones, unidos Podemos, o sea, Podemos, Izquierda Unida, que últimamente, desde la moción de censura, son la muleta del PSOE, la única muleta del PSOE, pues ahora le ha dado por distanciarse en decisiones como, por ejemplo, en enero, el famoso decreto de la vivienda, que bueno, mal que bien, venía, si no a solucionar, no a solucionar, pero bueno, a parchear un problema, por lo menos poner límites al crecimiento galopante de los alquileres. Pero electoralmente, ya no les convenía. No les convenía. Y entonces, pues... Tenían que simular esa fricción, esa ruptura al final. Electoralmente, no les ha interesado hacerse la foto de las conclusiones del Pacto de Toledo, de las pensiones, que fijaos, si algún colectivo se ha manifestado junto a Pablo Iglesias, son los pensionistas durante mucho tiempo. Tenía a su madre en primera fila detrás de la pancarta y ahora no firma esto. Bueno, pues es que, claro, han generado mucha decepción. Lo que has dicho, Ana, de vivienda es muy oportuno. ¿Cómo rompieron al final ese acuerdo? Efectivamente, era mejorable, era un parche, era una solución parcial, pero seguramente iba en la buena dirección. Bueno, yo entiendo que Ciudadanos o el Partido Popular la solución es liberalizar el suelo, construir en todos sitios. Yo no soy de Ciudadanos, porque me miras el decreto ley. Si algo, tardabas mucho en sacar el tema del liberalismo. En la exageración, permita... No, es que os leo con atención. A ver. Dejadme puntualizar. Sus posiciones maximalistas, desde las que al final... Frustran los avances. No, pero dejadme puntualizar. El decreto ley distinguía entre personas físicas y estigmatizaba a los inversores, a las empresas. Eso no genera empleo, eso era una auténtica barbaridad. Entonces, y además regularlo a través de decreto ley, simplemente el instrumento, que ha generado una absoluta inseguridad jurídica, porque ese decreto ley ha estado en vigor. Los fondos buitre no quedan empleo. Los fondos buitre no quedan empleo. Bueno, los hay, eh. ¿Y hay empresas que alquilan esos fondos buitre? ¿Hay fondos buitre? Hombre, yo creo que todo... ¿Cómo no va a haber empresas? Solo faltaba que no hubiera empresas que no puedan un fondo buitre. No, vamos a hablar. A ver, no os vayáis por la falta. ¿Cuántos fondos buitre hay ejecutando, llevando a efecto desahucios y procedimientos de ejecución hipotecaria? Yo alguna vez te invitaré, Silvia, además como concejala de Entendimiento de Madrid, a que me acompañes a un juicio y veamos la cantidad de empresas que son puras empresas dedicadas a la pura especulación inmobiliaria. El problema... El poder público tiene que poner coto a eso. Perdón. No, perdón. No se autorregula. Vamos a ver, hay que crear empleo y las empresas... Y regular desde el Estado. No. Poner normas. No se pueden poner coto y limitaciones a las empresas. Lo que tiene que hacer la administración pública es ofrecer vivienda pública, ofrecer una alternativa habitacional, construir viviendas públicas para que esas personas no se vayan a la calle para que tengan una posibilidad. Ahora bien, si tú empiezas a... ¿Cómo construir las administraciones públicas esas empresas? Con financiación. ¿Qué empresas? No, no, la administración pública con esas soluciones habitacionales. El consuelo público. Esa vivienda. Consuelo público. Empresa municipal, vivienda y suelo... Con dinero público. Obviamente. ¿De dónde sale el dinero público? ¿El dinero público salen los impuestos? Ah, vale. No, como queréis eliminarlos todos o bajarlos todos a su mínima expresión. No, digo, por sacar un poco las contradicciones. No, vamos a ver. ¿Queréis que bajando todos los impuestos las administraciones públicas tienen financiación? No, vamos a ver. Eso es populismo. Eso es populismo. No, es populismo. No, es populismo totalmente. Esto es exactamente lo que definía Ciudadanos en 2008, cuando era un partido que bebía de las fuentes del liberalismo igualitario y del socialismo democrático. Vamos a ver. Es populismo. Hay suficientes. Madrid tiene un presupuesto de 4.700 millones de euros. La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto de 20.000 millones de euros. Si se gestionan adecuadamente, hay suficiente dinero porque, por ejemplo, cuando hay nuevos desarrollos urbanísticos se pagan impuestos, se pagan cruzvalías, se pagan construcciones. ¿Fiscalía progresiva de qué? ¿De qué impuestos? ¿Estatales, autonómicos o locales? De los que son progresivos. Por ejemplo, el IVA no, porque es un impuesto proporcional y es regresivo, porque no es progresivo, obviamente. Por ejemplo, por ejemplo, del impuesto... Guillermo, sería... Lo primero sería... de la Administración General del Estado, de las Administraciones Municipales y de todas. Obviamente... Sabemos que cada una tiene sus... Por ejemplo, vamos a ver... No, no. Impuestos progresivos, por ejemplo, es el impuesto de patrimonio, que os lo queréis cargar. Por ejemplo. O el impuesto de sucesiones, que os lo queréis cargar. Ya sabemos que hay impuestos municipales, Silvia. Esto es cultura básica. Obviamente lo conocemos. Que el IVA es un impuesto municipal. Que el impuesto de plusvalía es un impuesto municipal. Sí. Pero hay impuestos que son progresivos y que, por ende, por ser progresivos, son más justos. Y los impuestos los necesitan las Administraciones Públicas para tener financiación. Y tenéis una demagogia muy común, el liberalismo, que es representado en diferentes partidos, que es bajar drásticamente los impuestos y que aumentan la recaudación. Y eso es, simplemente, falso. Me estoy temiendo lo peor, eh. Ahora viene cuando Guillermo ha hablado de la curva del APE y esas cosas. Exactamente. La curva del APE es falsa. Mucho ha escalado esa carga. Pero los compañeros del Partido Popular y Ciudadanos lo saben. Tendremos que hablar un día de impuestos, por lo que veo, eh. El programa de Ciudadanos de 2008. ¿Qué? Estoy de acuerdo con ese programa. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Habéis terminado? Ahora dicen que son liberales, como yo. Yo estoy con ese programa. Con un lado, ¿eh? Somos liberales. Con una mano quiero liberar. Bueno, bueno, bueno. Señores, ya. Ya, por favor. ¿Eh? Ya. Pero me vais a hacer aquí campaña electoral con los impuestos. Os voy a montar un programa específico sobre impuestos. Guillermo, vete preparando la curva del After, esta que quieres discutir. La voy dibujando en un borrón. Están viendo vuestros programas de impositivos, porque estoy convencido que a nuestros espectadores va a interesar muchísimo. Pero bueno, a hoy no toca, eh. Esto hoy no. ¿Eh? Por cierto, ¿qué le habéis hecho a Celia? Bueno, en Villalobos. Ya saben ustedes, se lo contamos ayer. Resulta que Celia Villalobos, diputada por Málaga, por el Partido Popular, un personaje que lleva un montón de años en el PP, estaba en una entrevista con Susana Griso en Espejo Público y va y le suelta que se va de la política. Sí. Sí, bueno, pero eso ya lo sabía yo. Me parece, además, normal. Yo perdí un congreso y bueno, pues, alguien tenía que ser la figura de los que han perdido y soy yo. Pues no me importa, para nada. ¿Esto es una despedida ya? Han sido unos años muy felices en esta casa. Yo creo que he aportado mucho. He luchado mucho. He conseguido muchas cosas. He sido portavoz de las áreas más complicadas de mi partido, las áreas sociales. He tenido, pues, muchas diferencias con mi partido en lo que se refería al aborto, a los matrimonios gays, al divorcio, a muchas cuestiones sociales. Y bueno, pero me he mantenido. Y los presidentes sucesivos, a lo mejor muchas cosas de las que yo hacía no les gustaban, pero me mantenían. Yo ya, el escudo del Partido Popular ya me lo quito y ya soy Celia Villalobos. Pues ya se ha quitado el escudo del Partido Popular y ya han oído. ¿Por qué? Porque ha perdido un congreso. ¿Qué pasa? Que está apoyada a Soraya de Santa María. Pero no ibais a integrar a todos con el nuevo ganador. ¿Esto cómo va? Hay mucha gente que está integrada dentro de la nueva candidatura que ha apoyado a Soraya de Santa María, el propio Llarzabal o muchos otros que están en el equipo de Pablo. Lo que también es verdad que la señora Villalobos tiene creo que 70 años, lleva ya no sé cuántas legislaturas. Y bueno, también es verdad que las nuevas generaciones pues también tendremos derecho a tener alguna vez, ¿no? Algo que decir en estancias superiores. Hombre, también es verdad que la señora Villalobos tuvo algunas patadas de banco, vamos a decir, durante el congreso que yo creo que no sumaban en ningún momento nada y si lo que hacía era... Pero Antonio, ahora si se va, ¿quién nos enseñará a hacer un caldito? ¿Se acuerdan ustedes cuando la crisis de las vacas locas? Que bueno, que ni el gobierno ni las autoridades sanitarias habían prohibido los huesos de vaca y ella en las entrevistas decía no, no, no le echen huesos de vaca, yo le he hecho uno de cerdo y me vale igual. ¿Se acuerdan? Lo que sí le digo es que no eche huesos de animal. O sea, que no eche huesos de vaca. Cuando hago una comida, que eche huesos de cerdo. Pero bueno, de todos modos una de las imágenes más entrañables que nos deja fue aquel día que al salir del congreso amablemente le reclamó a su chofer a Manolo que hiciera el favor de acercar el coche que tenía prisa. ¡Vamos, Manolo! ¡Venga, coño! Y otro momento entrañable, ustedes lo recordarán sobre el debate del Estado de la Nación 2015 en plena intervención de Mariano Rajoy. Las cámaras la captaron a ella jugando en la tablet a lo que dijeron que era el Candy Crush. Hay una duda, no se sabe bien si fue el Candy Crush o era el Frozen, pero el caso es que ella estaba jugando al jugador de ordenador. ¿Quién nos va a regalar tardes de gloria como las de Celia Villalobos? Bueno, son mujeres, también hay que reconocer, de raza, de raza política. Fue alcaldesa de Málaga, ha sido ministra, tiene una larga trayectoria y cuando tú tienes una larga trayectoria, además, no tienes pelos en la lengua, como es el caso de la señora Villalobos, pues das muchas tardes de gloria. Me viene a la cabeza también Esperanza Aguirre, que era una mujer de raza y que también ha tenido sus momentos y todo aquel que está en política y hace también de su persona un personaje, pues nos regala muchas tardes de gloria y yo le deseo lo mejor a la señora Villalobos. Bueno, la echaremos de menos, ¿no? Sí. Silencio absoluto, no. Sepulcral. Es que no la ha conocido, vamos. Yo no sé tú, yo desde luego, no. No creo que la eche mucho de menos. He tenido, además, algunas enganchadas con ella en televisión y no la voy a echar mucho de menos. Creo que... ¿Se comportó con esos mismos modales que con Manolo? Bueno, parecidos, sí. Porque son los suyos. Hay que reconocerle que es una mujer desde luego temperamental. Ella ya tuvo un amago, esto lo sabe poca gente, pero en las últimas... en la candidatura de diciembre de 2015 en las generales ella siempre había sido número uno por Málaga y entonces Rajoy le sugirió que a lo mejor esta vez tenía que ir de dos. De dos, ¿eh? Tampoco por Málaga y diputados de sobra o sea que iba a entrar. Bueno, pues ella montó en cólera y dijo que o iba de uno o ella dejaba el partido. Y al final el ordago no le salió mal. Pero esta vez ya no tenía a quien echarle un ordago porque desde luego sabía que su futuro estaba escrito desde antes. Ahora, esto que lo vista de cierta dignidad a mí me parecería que la dignidad habría sido dejarlo terminado el Congreso cuando ella además había acusado a Pablo Casado de poner en circulación. Porque es que lo decía Antonio, el problema no es que tú pierdas. El problema es que ella hizo una campaña descarnada a la contra de Pablo Casado. Le acusó de poner en circulación una serie de vídeos que salieron de juegos sucios. De juegos sucios. Contra su contrincante. La integración ha venido por otros lados. Efectivamente, gente de Soraya. El propio Juan Manuel Moreno es presidente. Juan Manuel Moreno fue el que más hizo por la candidatura de Soraya. Es presidente. No se ha integrado por el poder. Bueno, bien. Pero Pablo Casado hizo campaña con él y ya está. Quiero decir que al final... Pero claro, en ella concurrían una serie de cuestiones personales que Pablo Casado no le estaba dispuesto a perdonar. Sobre todo cuando al final es que tu gente en el Congreso se va a ver mermada irremediablemente. Ahora tienen 134 diputados y se nos está hablando de en torno al centenar en lo que se puede quedar. Yo coincido con Antonio que no pasa nada porque la política no devenga en algo perpetuo. Es decir, esta señora creo que la conocemos todos suficientemente con un sobrado detalle y lleva pues no sé tres décadas, cuatro décadas toda la vida. No pasa nada por... Bueno... Tres bíblicas. Tres décadas bíblicas. Que la política tan importante es saber llegar y estar como... Pero bueno, en los programas de televisión la echaremos de menos porque insisto, nos había dejado muchas imágenes para la gloria. En fin, adiós Celia Villalobos que se va del Congreso de los Diputados, se va de la política, se va a su casa y según los rumores que se oyen por todo Madrid un día como hoy, hola Inés Arrimadas que está viniendo. Pausa y les contamos. ¡Gracias! Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Gracias! 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 Mesmo Medina Ingresas Antes de usar internet recuerda lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo Tiene que conducir por una carretera convencional Es un tipo precavido y suele circular a 90 A pesar de que en la carretera pone otra cosa Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada, que son una gran diferencia Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad, más vidas en la carretera Mejor, más despacio Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España Si la España nación de naciones va a llegar Visca, Cataluña, llure y soberana Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independiente en forma de repudio Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo Posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias Y se les hace una crítica, pero pequeñita Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto Pero la crítica va a ser mucha, muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 Música Gracias por ver el video.